Fatsas fatsas Era Fatsafas CFs Drogam El pichiton de aqui? Fatsas fatsas Problema ahora Hmm? Si A mi tambien me acaba de llegar la notificacion Mira este b-well ahora mismo No lo tengo Pásenme el puto canal wey chido un yuuros y ya Chamba amigo Uno lo esta viendo No a ver si Si lo seguia wey Wey pero va con delay no? Pus Osea el cristiano llorando wey Pásenme el puto canal wey Que no lo tengo Segundo yo si lo tenia wey No es un mal amigo wey Ya me di cuenta la verga wey Pinche vato mal amigo Si yo te seguia ojate Ya no mames pero si esto tocanar pedazo imbecil Ya no mames pero si esto tocanar pedazo imbecil Ya no mames pero si esto tocanar pedazo Hay a Cleo Voy a echar y mandarselo alli Mario Wey no se que hacerme wey Este es... Yo pensé que tenia mas monedas wey Es que me gaste... Mira mi equipo Nada esta tan chilo wey Le baje mucho la calidad a la que bajaron esto aqui Ah mira recompensa ni me acordaba wey Cuatro Dos, cuantas monedas son? Seis Este mero Y me voy a cortar esta mierda Y me voy a cortar esta mierda Y que eso es de Rivals Rivals Y se va cuando mas packs se abre pa Quien comento wey Quien sabe wey Mira tengo medias aqui wey Bueno vamos a salir los player pick Como que es de en medio baboso? Como que es de en medio baboso? Ah! De en medio Y ese donde lo agarras o que? Si se se Siente cuatro Pues no esta tan mal No 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 entendia bro Tu va bien eh? De momento Bueno Ya te pueden tocar cosas buenas o ne? Si wey Pues esta tocando buenas medias Dejame decirme Para ser esa mamá Tu lo tienes en ingles? Si wey Por eso dice cdm y esa mierda no? Ajá Si Si es cierto Pues 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 esta bien wey Medias ochenta y cuatro wey Para los SIFs Esta a tu madre Me gustó Me gustó Pues No esta tan mal la neta O esa mierda No se que iba a desartido Eh? No esta No esta Como que vision 7 Tengo una evolucion ahi wey Donde se me va a quedar La carta Como noventa y uno de ritmo wey Tengo que esperar a que expire Si 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 Me ha caído un central perro Va a tener el mapache y el bloqueo como el va a die toti El mapache El mapache Vamos a salir los arremas culerillo Tengo 30 monedas Ya lo abrigo y me toco Me abrio Me abrio Me toco un Verga loco Tengo nervio wey Quiero que me toque algo wey Siento que no me toque nada pero Si no te toque nada que es al lado wey No te quise Si Costiche No se imprimen la mama Nada Waprot intrants Que asco No te quise Voy a dejar los shilos para el ultimo Pero Anatan No wey Los arrechos como que no me estan aspirando a nada Oh shit 83x2 Apenas se esta abriendo el pinche Es lo de Twitch que van me requiso ese pedo 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 23 está culero Estoy limpiando los sobres nomás, estos son los pileros Y esos por 7 players, ¿dónde los sacaste acá? Me tocó nada, me dio 85 Ah, lo de la GBL, ¿no? Pero No, la neta que no, pero Si querías abrir sobres en Berguiza Yo dio un 89 Yo también, me he dado varios Es que he abierto sobres en la semana, pero Tenía más, pero me fui abriendo en la semana Ah, puto Urbich Ahorita se van ese puto A ver, esto se guarda Esto se abre Vamos a escuchar el grito cuando le toque algo Y luego salte Ya tocó, pendejo Lo voy a reciclar, espérame tantito ¿De 87 o no? ¿O lo entró en un if? Ya le mejor 87 o si Este 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 es un icono Ya me hice uno, me acabo de hacer uno Hace poquito ¿Quién se hizo Kofun? Yo ¿Neta? Sí Tampoco salió Estoy pensando en hacerme a Zico Ahorita Yo tengo meiras, pero no he visto los iconos Pero me estoy esperando que se caigan los Totsi para hacerme otro icono Oye Ese culo está más grande que haya No, B está muy caro Me falta un delantero Y un centrocampista Sí, güey Está mejor la de Zahid, ¿no? Y Takaro ¿Quién? ¿Quién? O sea, el SBC ¿Quién? 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 ¿Quién está haciendo? No, Kofun No, Kofun está con medio millón No, Kofun Y la neta es un central Un defensa Un lateral Paso de verga, güey Sí, güey Está paro Está paso de verga, güey La neta es bueno A Rudiger lo voy a cambiar por la evolución que estoy haciendo Y me va a faltar lateral izquierdo Portero Y delantero Pero estos 200k se van a ir en el delantero Yo creo no van Gracias Y quiero chingarte Agua la O4Q De hecho, me estoy esperando abrir todos los ojos para que a plantilla me ha haga Dependiendo que me toque, si me ha tocado Hernandez, pero lo uso de... Lo... sí, lo uso delantero Pero estaba usando Harry Kane y no más que ya me enfado, güey Y quiero usar a Mendy, pues me gusta más que Davis Mendy es top también A la va, no termina ¿Cómo tardes en abrir los pinches sobras, cabrones? Pues así es, güey, con el sonro Ojo, MAP Otra vez yo te encuentro, puta madre, no se han morido Ese es el de la Octaro Martínez Este es el de la Octaro Martínez Este es el de la Octaro Martínez Las morras todavía no me las aprendo, güey Güey, yo si me toca Olga Carmona, lo firmo, la neta Con que me toque un azulito, güey, lo firmo Pues estoy abriendo por malos a bueno, verga, espérate Voy a abrir unos chiles, pues ya Ya toca ¿De los de 24 eso? ¿Qué asco? Mi caminante, güey, lo firmo Verdonk Qué asco, güey, puro pinche malo No, y ni pa' acabar de chingar, no se ve, güey, ma' ya me entrará una mejora Puro brillante Hace... Nif Hace el nif, hasta el nif ¿Cómo le voy a esconder el morro? ¿Está bien se pone exigente? No... No, a ti te digo, pendejo Que huevona mejor, ahi te... ¿La Black? No... Oh, shit... Entonces, ustedes dicen que no me conviene abrir un pack esencial del TOTI Oh shit I like Yo tengo un portero No me gusta Tercegue Menos que es del Barça la verga El pack de futbolistas especial Plus Rompehielos Vamos a ver si es estafa Este es lo que dice Brufero Oye ni un caminante Nada me está tocando Que es esto Mira no manes Oye que no lo estás abriendo con ganas No estás haciendo rituales Sácate la riata y ábrelo con la riata Aguanta voy a hacer un SBC Obligado 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 Manito Pues yo voy a abrir el mío de 12 Pa que pack de futbolistas especiales Tengo que hacer SBC Obligado La mierda Loco Tiago Silva Más 84 Este que pide ¿Esto es icono? Base 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 Que me hago Que me hago Que me hago Que me hago No 85 ¿Qué es? De, de estos dos Oye, si te veras que son 3 plantillas Esta es una Pide No, son 3 Esta pide 86 si no pide El de 86 es el que te da Da uno El if?! Este me hago el defensa? Pide if? Ya siamo Ya siamo Ya siamo A la parte No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Personalizadas, creador de plantilla, seleccionar plantilla. Ok, ok. Ah, ok. No sé, aquí tengo que volver lo del Tik Tok, ¿no? Sales volando después de un accidente de tráfico y te das cuenta que saldrá si mueves de Instagram. Lo real es que va a este pendejo, ¿no? Uy, me están de canal, 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 de canal. Ya está, yo ya lo subió, su ducto con su elemento que se subió un poco. Ok. No tengo nada de arte. Me lo entiendo para arte, con el bato de vingos, con el bato de vingos, con el bato de vingos, con el bato de vingos. Me lo entiendo, me lo entiendo para dar. Pase dirigido ¿Por qué le sale diferente, güey? Entonces sería pases directos, supongo Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Un, dos, seis, seis ¿Tres de corner y dos de qué? Ajá Instrucciones, no le tocamos nada Y las instrucciones, ¿no? Dijo acá A ver, déjame un poco escuchar Vamos a hacernos a Ashley Cole ¿Cuál es el más defensivo, güey? Don't freeze Ok, sí, tengo que dar Oh, es que puta madre, güey Quedarse atrás al atacar Instrucciones, no le tocamos nada a los dos centrales El lateral que consideremos más defensivo va a tener que darse atrás al atacar Y avance Merga Quedarse atrás al atacar Ajá, ¿qué es esto? Ajá Y el otro dice avance, ¿no? Adelantarse Invertido Supongo que es adelantarse Entonces Harvest es él con ataque equilibrado Y avance, ¿no? ¿Por qué está llegando? Al doble pivote le ponemos a los dos quedarse atrás al atacar ¿Cómo que doble pivote? Al doble pivote le ponemos a los dos quedarse atrás al atacar Quedarse Quedarse atrás Quedarse atrás al borde del área, supongo, ¿no? Ajá, este peludo debería ser un peludo No mames, si yo estoy muy brillante ya, güey Dame ganas a Sarai ¿Qué pedo? Quedarse atrás al atacar Sí, Jetsu Ese muertazo Ya sé, güey, yo pensé que estaba en el Chetxe todavía Madre mía No sabía eso yo, güey No sale nada, güey, qué tristeza Le perdí a una vez el call que me llevo Sí, ya me he tocado Harvest en el delantero y ya no tengo que meter a Davis Solucionado No mames, ya se me la cae a los ojos, güey, güey No, no, no hay nada que salir Se saca, güey, chiste no la vida chiasco loco ¿Y me fui sin Juz Bellinga? Te lo vendo, güey Vamos a ver si el de frente está chilo A ver, ¿qué tocó? Vale, ese sí creo que me salió Ah, mira No mames, 85 y los 13 Colabro, este el primero Hombre, duelo con Orbit Lo bueno que es hijo de puta, siempre me sale Dios santo, loco Mmm, así va a ser este Orbit Este primero ¿Para mereces? ¿Qué hice para merecer esta mierda? Güey, ¿saben que nunca me ha tocado un Totti, güey? Nunca, nunca Nunca, güey, desde 2017 Nunca me ha salido un Totti, güey Ah, ahí Ra le salió Kander, güey, otra vez Güey Sí, gracias Ya le ha salido dos Totti, ese hijo de puta Ya le ha salido dos Totti, ese hijo de puta Me salió Kameel ya de los defensas y Bellinga me el día de los mediocentros O sea, más difícil aún No, ya me nunca, ¿verdad? No, ya me nunca, ¿verdad? No, madre Ojalá Mi doble caminante, loco Fuck Fuck Uh, saliva Para la... Uh, saliva Con madre, güey Para la evolución ¿De saliva? Aguanta, son... 5.83 pesos Aguanta, son... Pues la otra es gratis, güey Lo metes a la evolución, gratis No, pero es gratis, güey, el de la evolución, como quiera Bueno, es un desafío Con una sleep cold Con una sleep cold Ewey, que mierda, me está socando Lo están viendo, ple No, pues no, porque me vas a hacer una plantilla, güey Yo te recomiendo que todavía no Yo se lo estoy viendo, pero No, como sea, voy a hacerme este ¿Cuál es tu carrera? Vamos a hacerme este ¿Qué asco, güey? Me siento estafado Yo abrí máximo 5 sabores hoy y me tocó el game Que asco, güey. Si, güey, este puto le toca... A uno Jude Pellingham, al otro le toca... Game. Sal, verga. No mames, que... No, no. Puta madre, tenía... Están los 5. Y 81. Puta lechera, cabrón. No. Ostras, verga. Que está haciendo Said? Yo, viendo a Lurias. Y si me la verdad no estas contestando a mensajes, güey. Y si voy para eso también. ¿Estoy en la tabla, no? ¿Estoy en la tabla, no? ¿Hm? ¿Estoy en la tabla, no? No, en el play Estoy poniendo mensajes en el celular y en la tabla estoy jugando Clash of Clash A la vera A la vera Hecho enferma de mierda wey ¿Qué haces? Ah, pinche perra que no se sube Ey, ¿verdad que estaría bien un partido en directo? Contra el Zay Ah, ¿qué haces? ¿Qué te tocó un...? Ah, pensé que te había tocado un Totti wey No Digo, un icono Me lo voy a hacer así, claro ¿Ya sabés sobre eso? Me queda uno nomada wey Yo sí, carnal No, no todos Me di cuenta tarde Yo llevo como 6 Creo Ahorita es chico wey No estoy seguro ¿Puedes hacer último chavales? No mame wey No me tocó nada Es último Zoro Que huevo Que as, que as Que as Mmmh Que estafa Que estarras Que a fakir a venderle estos medias Leyenda del club тут upten pendejo wey neta que si wey me hice 10k wey en un momento 12k eh? no yo con 4 sobres no por que? yo con 1 jajajaja el primero que abrí jajajaja no no jajajaja a veces es como 20 jajajaja yo solo di un plata di un bronce yo tambien jajajaja si por que los inicios de sesion wey son los doraditos no? que mora ahi me toco el henry wey no puedo iniciar la sesion la madre la que puede puede y la que no puede suporta jajajajaja un mayor mando torte no se mando torte jajajajaja lo tengo que soportar si wey que tengamos mejor suerte que el mi pedo wey tenia que hacer la plantilla asi es el que nos juega wey ya se que triste es tu vida bro que vamos a jugar ... nem ve que wey a jugar partidos de rocket wey en no ranked revancho dice a la hija de p vraiment jajaja jajaja no la de esto pasa wey porque me ganen aunque ya no mas no gano un partido no 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 mas le dan uno pero pues uno sin 3 contra uno wey y tambien me lo pelaron wey donde ver que estas a madre wey llevo 8 wey 8 9 si no llego no si si llego apenito creo mmm si pongo ashley code el lateral izquierdo luego pongo harry kane y hace arma si voy a hacer eso no no esta bien grabate el harry kane eh esta bien pasa de verga el harry kane wey es demasiado bueno wey no 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 Mami ¿Qué es esto? ¿Estás jugando partidos de Alex? Sí, pero ¿Estás jugando contra la máquina? Ya, ponte a jugar a rival No mami Para que me ganen Tardo de un putero Just try it, bro Es chua ¿Qué tardan en un vergo, güey? La neta, güey Si llegan a No, o sea, tardan en acabarse, güey Y me meten Me meten 10 putos goles por partido, güey Pues te sales, güey Cuando... Cuando veas que va una chinga Te sales Pero luego me penalizan las monedas, culero Que me importa eso, güey A nadie Para dios monedas que te dan, güey Las únicas monedas que te dan, güey Las únicas monedas que consigo, güey Oye, ni abrigo a Carmona Me salió, qué tristeza, güey Miren, mona viajaba Qué pedo Con los pases Todos caras No, no, no No, no, no Te atracaron Te robamos los... Los monos... Te sacamos los monos buenos de los sobres, acá Me siento que me han atracado, güey Bueno, eso lo puedo ir haciendo de... Lento, no, no hace falta hacerlo todo ahorita No te tocaba nada bueno, ningún sobres que has abierto, güey No te tocaba nada bueno, ningún sobres que has abierto, güey A mí no, güey De hecho, todos los jugadores que tengo, ningún demás abierto en sobres, güey De hecho, todos los jugadores que tengo, ningún demás abierto en sobres, güey Todos los compras, o qué No... Pues... Si... No, en SBC, güey No, en SBC, güey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el Kane y su pinche cabeza chueca? Güey, Kane es buenísimo, güey Pues sin pinche cabeza es todo Sarra que aventó pa'l corner, güey No, 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 no Y tiene como una mente de remate ¿Qué? ¿Rematar el cabeceo? Pinche drogadicto, güey, ya empezó Washa Washa Kane 90 goles, 36 asistencias 37 asistencias en... 96 partidos Si no salís sobres, va a pasar y me dice play Ya, salí de esto Digo del directo ¿Cómo? Voy a ser mejor desde 81, pero no sé A poco tienes a Rodrigo evolucionado Sí, güey Perra ¿Qué, jugaba un partido o qué? Es Joto, güey, nomás contra mí le gusta jugar al puto, güey No, 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 no No, 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 no Perdón Chicos, mi plantilla No, 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 no No, no, no No, 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 no Yo creo que me agüita más, güey, cuando me ganan con una plantilla bien culera, güey. Entonces me ganaron con un Luka, no, con un Luka, con un, no sé, era un puto francisco que se parece al Dembélé, pero es de oro, güey. El, ay, ¿cómo es el PSG? ¿Cómo ver qué se llama? El Mbappé Fake. Ah, creo que sí, un Molo, algo así se llama, güey. Andale, este pendejo, güey. Están iguales. Es delantero, güey. Uno falló el gol de la guapa del mundo y otro, pues, uno más. Uno más negro francés. Todos los francisos son negros, güey. Pero eso va a Perlotro, ya tiene historia de que falló. Uno contra uno contra el tibú. El morrillo, güey, 16, que falló como tres goles, ¿no? Me salió un tiktok hace rato. Andale. ¿Es de irrac o qué? Sí, porque tiene nombre tan culero, güey. Es marroquí, güey. Pues sí, una pendejo. Tú te la jalabas 20 veces al día, güey. Los de África se dan para... Para Francia y los... Para Marruecos también es de África, ¿no? No. Ja, bueno, pero pues... Los Marruecos se dan para España. Más los Marruecos. Los Marruecos. Los Marruecos. No mames, yo estoy más grande, güey. Ni más pendejo. Perdón. No me hagan geografía, güey. El peor era con madre. Y no daba clase. Player quality. Güey, yo no puedo creer que no me haya tocado nada. I'm trying. I'm trying. I can't. No le tocó nada. Ah, that's funny, bro. Entonces, nadie va a jugar un bello partido contra mí. Yo te hago un partido. Ay, verga. Pero con una plantilla humilde, entonces, o... Con la que quiera, güey. Obviamente, no te chacales, tampoco. Pues ya me la peló el Bellingham, güey. ¿Le ganó a salir? No, no. Pero no me goleó. Me metió un gol nomás, creo, o dos. Máximo. Que yo le tengo piedad, güey. Con el puto Salah, güey. Ay, yo le tengo piedad. Pero hay que jugar sin reglas. Ahí sí te jugamos, güey. ¿Qué pasa, mucha? ¿Qué pasa, mucha, peto? Pero si... Pero eso te sale. Bien, verguita, güey. Se le sale cada dos segundos, güey. No, mames, verga. Ni en lo que empieza el partido. Ni en medio tiempo, güey. Ni en lo que empieza el partido. En la animación, ni mal de verga. Pues que entra mi cuenta, güey. Ah, pero no tiene el juego, güey. Qué asqueroso. Pues, acares la cuenta, güey. No sé para que se lo descargue, güey. Y luego, pues ya. Ah, no, pero... No, mames. Se la va a descargar en 3 días hábiles, güey. ¿Y qué te lo había pasado, o qué? No, pero eso no cuenta, güey. A la verga, pende. Vamos a jugar un rayo. ¿Vamos a jugar el partido, o no, Jesús? ¿Tú di? Pero, güey. ¿Me tengo que hacer una pastilla normal, o...? No, con la tuya, pero sin reglas. ¿Seguro? Sí, güey. No hay pedo. A la verga en sharp lane. Pues está bien. No borra al directo, güey. Ah, pues iba. Me voy a hacer una normalita, Alex. Bueno. Para poder jugar a gusto, pero sin reglas. Está bien. Está bien, está bien. Si tú tuviera miedo. Ah, quiero jugar a bien. Ya sea, güey. No me han determinado. No me falta la plantilla con EF. Mañana. No mames. Ah, pues cuando queden 19. Digo, cuando queden uno. No, no me lo hago. Toda en extreme. Güey, ayer hice una plantilla de un EF. De 83. Y como se reinicio, güey. Se perdió. No mames. Todo pendejo. Pero el primer player pick que abrí. Me salió un EF. Dije, ah, bueno. Y misil de 20 jugadores. Es el chill decir. Yo tengo mejor jugador que... Que... Jesús. No, creo que sabíamos igual. ¿De qué habla? Es tu poca suerte que tienes. Sí, güey, pero no estaba descargado. No sé si tengo buena plantilla también. No, creo que no la tengo descargada. Déjame ver. Sí, se lo tengo descargado. Si me muevo más tarde. Déjame jugar a esta puta. Pero, ¿Ultimate Team o qué? Arra. Sí, pero que esta... Ah... Yo creo que tengo mala plantilla, güey. No, pues... Te digo, pues... ¡AZUL! Eh... Qué malo. No te escuchaste. Y todos se callaron, va. A ver qué decía. Ah, me tocó una vieja pendeja, güey. Más 84 y el galgo. Dije, ¿Cómo que Azul? ¿Qué verga está abriendo este pendejo? Dije, ¿A cuándo acaso sabe los colores? Dije, ahora. Güey, me dan... Me tienta a comprarme un pinche Paco. Pues cómpratelo a la verga, güey. Sí, güey. Ya que tanto dices, güey, pues ya... Acabas de te tocar algo bueno, güey, porra mierda, güey. Me va a comprar 500 cifapoints, güey. Ya ni yo le he metido dinero al juego, no, güey. Ni yo. Para que me estén diciendo que... El que puede puede y el que no puede soporte. Para que... No, 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 no. De la misma manera. Es chistón de culera. Ya, güey. Igual que ahora ya... Lo voy a compartir pantalla. Lo voy a compartir pantalla. Ya. Güey, ¿Me estoy gastando el dinero? Y esta tarjeta ya no existe, güey. Pues dale. Y le pregunté a mi mamá si la había... ¿Ves que el auto es de comprar buen rocket? Le pregunté a mi mamá si la había llegado y dice que no. Pásame la, güey. La aplicación. Pásame la tarjeta y le sacamos algo chido. Ya no deja ponerla, güey. De hecho, me pido un error, güey. ¿Te acuerdas que me dio error? Lo mismo me dio error. Me decía que esa tarjeta ya no existe. Y luego le piqué tal vez si me dejó comprar. Ah, pues. Sí. Por un trajeto, güey. De la... De mil FIFA Points. Aguanta, déjame meter por el teléfono. Güey, te toca algo y me corto los huevos, güey. Que son 100 bolas. ¿Qué? ¿5 dólares? 5 dólares. 500 FIFA Points, no mames. Tan barato, ¿no? Mames, un bien poquito. Pinche sobre de mierda que te completas. Pues es este, acá ya... Estaba en la plantilla, no Alex. Ya, pero ya estás viendo la plantilla. No mames, ¿cómo? ¿Me tengo que meter el grupo? ¿Iniciar el grupo? Me creí que me equivoqué el grupo. Ah, ¿cuál es el más carro? 4,000. ¿Qué te das? ¿Por qué invitas... Invites... Bajón. Sí, se... ¿Me equivoqué el grupo? Sí, va vos, o sea, te metes a Bajón. Bajón. Y no a Cranochita. ¿Tres íconos de trueno? O sea, te da tres íconos. Incluye tres íconos de trueno, dinastía, ultimate o comodines de invierno, además de 15 ítems... No, no dice de préstamo. A la... Además de 15 futbolistas, oro especial GBL, más de 85 superhéroes... Güey, pues está muy barato, güey. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 600,000 monedas, 4,000 fifa points. Pero pues no, güey, pues sea tres íconos. Aquí somos humildes y vamos a abrir este. No mames, ¿qué pasa? Ya, listos. A ver, azul, azul. Azul, no mames. Vencé malo. Ah, ¿no? La mierda, loco. Es una vieja, ¿no? No, ya lo tengo, güey. ¡Ngungu! ¡Mames! Qué bueno que no me gasté monedas, eh. Me hubiera cagado, de la neta. ¡Uh, guará! No mames, la portera ni de pedo. La portera no? No, 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 no. Entonces se la atreve, ching. La right. Pura mierda, güey. Pues te tocaba monedas, mellas. Hazte un SBC. La verdad, ¿me avanza a ustedes o qué? ¿Me avanza a ustedes o qué? No, 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 vamos a jugar partido. ¡Uh, se me apareció! No, 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 no. Ahora pues, invítame. Como dijo el pendejo. ¿Quié me invites? ¿Vas a ir del grupo? No les voy a dejar la pantalla Para si quieren ver el partido ¿Es un equipo normal o no, verga? No creo que acá Sin reglas Hola, verga, ya es bien tarde, wey Contacte al wey, quien me dijo que había tenido bronca para cruzar al perro Oye, wey, pero también cruzar un perro es estúpido, wey, ¿no? Mandar cruzar un perro... ¡Muy mames! Ay, wey, a ver cómo me va contra este hijo de la gran puta, wey ¿Y ese pinche escudo qué? Al wey Al wey Al wey Es el que traía el DJ Mario en 2016, creo Estoy bien rapado Si, el coculero Si, lo verga Fue una personalidad Tiene carisma, ni idea cuál Mario Kempes Hoy vale todo Hoy no hay reglas Escucharon bien Llegó casi que el partido soñado Acá no habrá tarjetas Pueden hacer lo que quieran Ah, ¿ese vale todo? ¿Por qué tengo un cafu? No es cierto No dejes de ser Fernando Una locura pero divertida, eh Ah, el pinche nasco, wey Yo lo metí, wey A ro... No, ese alco no me confía normal, wey Si, eh... Mira eso Atento a que el peligro no se aleja Han tapado una de las... Ah, cabrón Si me falta, si me falta A la ver 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 Me he confundido botones, ve Si me me pasa A la ver Le pasa lo mismo que me ha pasado a mi Gigi Donnarumma será el portiro titular Virgil trabajará con Militao en la defensa Son saldrá con Dembélé como... No le digan No le digan Que informará con Luis Hernández Pony los aprovecha, wey, el vato... Siempre va fuera del... Aaaaaaah Ay, puto, wey Pony 3, abro la pelota cerrada, wey Y el peligro que se esfuma así nomás Es nomás No... Na chinita, pendeja Joder, este puto abajara, wey Qué responsable este muchacho! Beeeeer Y vi calle que no se lo sabe Es Alex 1978 Era muy peligroso Al Gabono Changulazo Nooo Fasale, fángulo Fionminson No mames Saben los corners No pues con tragos hiciste jugar culero Chino esta es una polla we Azagua? porque tienes azagua? Me lo dice we Que loco we Hey a Totti? o lo normal? Totti Pues es azagua buena Si we Ah pues si no hay falta Recuperación cercana al arco rival maravilloso Con muy o que? Era lo mejorcito que habia we Azagua esa La bride no me toca también Ah pues si me fui al lugar wey Si es cierto wey No había fui al lugar wey Dije que este tipo que No mames No mames Vame si se llevo al portero wey Mira 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 Verga wey Y luego tiene Nooo No y ya se va a poner modo ya Si wey Ya apunta a matarlo wey Eso 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 Deja el metástrolo wey Eso es lo que me decía el Sadie wey Cuando estaba apunta a meter el gol me rompia wey Andale así wey Así wey Se me olvida ese pedo Se voy a sondear bien rápido wey Tengo un lazo tengo un lazo No hombre no Cuando veas a tu jugador así Adelantado de todas las picas Rodrigo ahí está Ahí está para el espate Aaaaaaah No Buena intervención Buena intervención Buena intervención Buena intervención La verga es el tortero wey La neta Se ha quedado con el balón Y ahora que hace La verga Jajajaja Jajaja A ver la cara Bueno voy a ir por agua pero le voy a escuchar A ver que pasa Ok Neymar Me arren el partido A la verga tienes el Neymar pinche y Sar No se wey No se wey Simplemente puede ser Como 30k wey Es una verga Porque estas haces ese pase wey Pues no se wey Que quieras se hicieron A la verga Ahí tiene la pelota y ahora que puede hacer Que mierda Disparo muy fuerte Que se va muy desviado A la verga Pues ahí querías que hiciera wey, si tenías tres pendejoas ahí conmigo wey Ah no mames wey, le piquearon el círculo Es que se me confunde wey a veces Enorme pase para que su compañero alcance y defina quizás Y la tiene de Rodrigo Viene el portero pero sigue Lo que esta atajando este arquerito ahora le cayó fácil La anterior fue tremenda A ver, a ver, a ver Es un castre wey ese puto ¡No me da! Queda todo en el tiro de esta estacionacion Nooo ¿Para hacer que? Se mando al frente Harry Kane a ver si alguien lo acompaña ¡Esto puede ser! ¡Esto puede ser! Estaban para abrazarse con el gol y lo ha tapado Ter Steger Ese era muy bueno ¡Ojo! ¡Que bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Es que te lo puedo quebrar a tu porterito ¡A ver si no! ¡Viva! 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 ¡Fuuuuck! Se me envió esa mierda wey Como es, tiene dos partes, llegamos a la mitad Apuesten chicos, ¿me gana o no me gana? Hombre, a veces están venidos de cerdo, güey Si le ganan a seguridad es que hoy siempre Para apostar, güey Para apostar en la patina 50-50, dice el otro Se vende Se vende Se vende Se vende, chicos Uff, pinche vao La verga es el pinche pertero Oh, mano, güey A la va, pinche no Se vende Se vende A la va A la verga Un tiro sin mayor de sentencia A mi o a ti A ti no, porque es rojo Uff, perdón, don azul No sé cómo a mí sí me toca Excelente pase filtrado Ojo que van a tener que revisar esta jugada Yo creo que iba bastante fuerte Y se lo llevo puesto ¿Qué le va a hacer? A ver si esto termina en gol Gigantech con Diego De chocar tu puta madre Ojo que va a hacer ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Uy, qué le va a hacer Qué le va a hacer Despejando la bocha La verdad, Fernando Que este partido me ha gustado mucho Los dos han intentado Atacar ¿Cómo haces eso, güey? L1-R1-5 Verga, güey Parece un pinche combinación del Mortal Kombat Oh, la verga ¡Viene, Chureza, pero la pelota sigue viva! ¡Juner, no te pego, no te pego! ¡Ahí está, rechaza la pelota! Le queda todavía media hora el compromiso Después de eso, ahora que harán con la pelota ¡Ah, la verga! 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 ¡No! ¡Ah, la pascada! ¡Ah, la perda! Ya Verga, güey Verga ¡Se lo fue lo mismo! ¡La neta! A mi ya no me hubiera metido 5 ya ¿Qué pedo we? A ver, a ver No sé, yo también la escuché we Si, ¿por qué te dejas de escuchar? Me moviste ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Otra vez! Tienen la mocha y se van volando Están fuera Está lesionado, no puede más Este chico estado lesionado ¡Mira qué bien! La presión alta... ¡Parejo! ¡Se hace! ¡Aténtate! ¡Bueno pase! ¡Se viene el gol! ¡Ojo! ¡Ahí el eje el peligro! Esta gran atajada permite que el equipo Siga con oportunidades para empatar el partido Nada mal, pero esto no se termina Ah, 5, pero Lomba Oportunidad para que Hola, güey La perra es el portero, güey Esto es lateral Sí, güey, me salvo de muchas cajas ¿Qué hago? A mí nunca me han funcionado la ruma, güey Siempre me supo escuchar Me caga a Ter Stain Yo también, güey Porque no quiero comprar portero Me puedo poner a Courtois No me salgo Y para gastar en un portero, pues no Ándale Y ahora, ¿qué hacen con ella? Recuperar un nivel Oye, verga, güey Y enroque me bala A ver, güey Chinga, madre Ahí no más Parece que no anda nada bien Parece que no anda nada bien No No Lo liquida Pudo ser el gol que definiera todo Aaaaaaah, pichita Furia, güey Este corner para darles tranquilidad Oye, le metiste el gol, güey, no mamá Ahí está el arquero para llevar tranquilidad Ya le he metido dos goles, güey No cualquiera Ahí la lleva Neymar Oportunidad para Kane Verga Uy, está perro Bandai ¿Cómo tiene esa Bandai? No sé, me tocó en un sobrefeo Ya sabes la suerte Que tú no tienes Jajaja 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 Con la suerte no se ganan partidos, señor Jajaja 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 Pero ya tenía una lista No sé por qué, verga No se puso Pinche, sobrepata, cabrillo Jajaja 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 Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Jajaja